Hola a todos, recibí un par de llamadas para que fuera, pues digamos, el director de la marca de algunas marcas personales y de pequeñas empresas de amigos, conocidos y ex clientes. Y pues no, realmente no es lo que hago. Justo quise empezar por acá porque hay dos cosas en las que hay que invertir. Lo primero es en un buen diseñador. Tener muy claro qué hacemos, llamar al diseñador, platicar con él y pues poderlo bajar a nivel de valores. Por ejemplo, en el caso de mi gacela representa la visión, la velocidad, la sabiduría, la belleza, la innovación con ese monóculo que para mí es tecnología aplicada. Entonces, justamente el animal lo elegí por el ascetismo, esta tendencia a meditar, a estar en contacto con uno mismo, que eso me, yo me identifico mucho con eso. Y los colores son totalmente de servicios financieros, son colores que tienen que ver con BBVA aquí en México, por ejemplo, con Barclays, con algunas marcas serias. Y pues aquí vienen mis entregables, mis logos, mis fuentes, los malos usos del logo, es decir, enflacar a la gacela, ponerla en diagonal, cambiarle los colores. Y por el lado del imagotipo, esto sería un único consejo, inviertan en su diseño e inviertan en una página web. Gracias. Gracias.